Un bombazo soltó Carlos Amarante Baré, escándalo dentro del PLD y Amarante acusa al PLD de cómplice en el caso Calamar. Y es que Carlos Amarante Baré dijo textualmente, quiero compartir con ustedes esta publicación, este tweet, donde Carlos Amarante Baré señala lo siguiente, y voy a leerles, cito, a la dirección política de nuestro PLD no le merece algún comentario que alguien devuelva mil millones de pesos y otros 755 millones obtenidos de manera ilícita en nuestro gobierno. Se es cómplice por acción o por omisión. El silencio no es opción ante tamaña barbaridad. Y es que evidentemente aquí Carlos Amarante está diciendo que en el caso Calamar, porque habló de ese caso en el tema de los 1.750, los 1.800 aproximadamente millones de pesos que están devolviendo de ese caso, Carlos le lanza el cuestionamiento a su propia organización política. Se es cómplice por omisión. También. Ahora, ¿qué pasa? Yo siempre les digo a ustedes que en política nada es fortuito. Nada es fortuito. Y estas palabras de Carlos Amarante Baré no tienen nada que ver con una catarsis de moralidad de parte del pueblo dominicano, donde él ahora finalmente, viendo todo desde fuera y no desde adentro, cuando él era funcionario público, entendió el cuestionamiento y las debilidades y la corrupción que había en los gobiernos del PLD. Y por eso ahora está haciendo un cuestionamiento, siendo crítico desde dentro. O que quiere estratégicamente conectar con la sociedad que está fuera del PLD. ¿Por qué? Porque esas palabras ciertamente se ven bien desde fuera del PLD. Pero evidentemente desde dentro del PLD se van a caer muy mal. Y ojo, no se pierdan esto. Con esta analogía que le estoy haciendo de que se cae mal dentro del PLD, aunque se pueda ver bien fuera del PLD, no estoy diciendo que sea mal, ni que él esté equivocado, él esté en lo correcto. Y aquí mi llamado con este comentario a esa militancia PLDista, que se ofende con eso que está diciendo Marante Baré, que lo hizo mal, que debió decirlo a lo interno del partido, es que no pueden estar más equivocados. No pueden estar más equivocados. Porque la narrativa que se ha construido hasta ahora, desde la oposición y ahora desde el gobierno, el presidente Abinader, que ha sido estratégico, ha sido enfático y le ha funcionado, es una campaña de colocación de repudio, de rechazo a la corrupción, de odio a la corrupción. Y a esa corrupción, que el dominicano sabía que había corrupción, pero no podía señalar a un culpable colectivo, se le puso un color y es morado. Es morado, es PLD. Y se ha vendido la narrativa que todo lo que es PLD es corrupción y es malo. Y todo lo que es PLDista, por ende, es corrupto, es ladrón. Y el hecho de que cuando se hace una investigación en contra de un PLDista y está sometido y se busca preso, el PLD calle. Y para colmo, las únicas veces que habla es cuando hay una variación a la medida de coerción, le juega en contra el PLD. Porque lo que se está viendo es un PLD que ante los escándalos de los suyos callan, pero cuando esos que están en el escándalo obtienen una pequeña, un respiro de victoria ante la justicia, entonces lo celebran y lo defienden. Entonces lo que asume y dice, bueno, es verdad, son todos iguales, porque el que no está sometido está defendiendo a los que están sometidos, tajantemente. Entonces, esas palabras de Amarante están llenas de verdad, llenas de verdad. Ahora, eso que dijo Amarante Barret es, como decía en un principio, una catarsis de moralidad, de que está viendo ahora a través de los ojos del pueblo. No, eso responde a una estrategia política y yo se las voy a compartir ahora, pero se las voy a compartir dosificadas con argumentos para que usted mismo vaya cayendo en cuenta de por qué le digo esto y no me crea simplemente porque se lo digo y punto. Amarante Barret está hablando ahora con este caso Calamar. Esa no fue su opinión con el caso Medusa, ni con el caso Coral, Coral 5G, ni con el antipulpo. Es con el caso Calamar que lo hace. ¿Quiénes son los principales acusados en el caso Calamar? El ex candidato presidencial de Danilo en el 20, Gonzalo Castillo, el ex financiero del Estado, Donald Guerrero, Peralta, mano derecha de Danilo, que ellos le buscaron recursos según la acusación para la campaña a Gonzalo. Y Amarante Barret, ¿qué vela tiene que sentir? Ustedes no saben que Amarante aspiraba a presidente en el 20. Fue uno de los sacrificados, de los desmontados por Danilo para colocar a Gonzalo como candidato presidencial. Él tiene eso ahí, él es uno de los desmontados. Y ahora en esta revuelta que hay dentro del PLD, donde el mismo Amarante Barret dijo en su momento que la solución a la situación del PLD ahora no es un congreso exprés, porque un congreso exprés no busca espiar los males del PLD, ni busca corregir. Lo que busca es pasarle un balde de agua por encima a esta crisis mediática para que se queden los mismos que están haciendo, los mismos que están haciendo, porque su fin no es mejorar ni avanzar, sino quedarse con el control del partido. Eso es lo que está diciendo Amarante Barret. Y esos mismos que están en eso son los mismos que están en el caso Calamar. Y esta frase de Carlos Amarante Barret va en ese sentido, en la estrategia interna que hay en el PLD, en esa lucha de control por el PLD, para desarticular ese grupo que tiene el control actual del PLD. Carlos Amarante Barret, ese mensaje que indirectamente involucra a Gonzalo, a Peralta y a Donald, no fue para ellos. Es más para arriba que está apuntando Carlos Amarante Barret. Ese mensaje es para Danilo. Y no para Danilo porque él siga o no en la presidencia. De ahí no. Danilo dijo que se va de la presidencia del partido, ahora en el 25. Lo dijo de un principio y se va a ir de ahí. Ahora, eso no quiere decir que él va a dejar de tener, de gravitar dentro del PLD. Él no va a dejar de tener control del PLD con su liderazgo. Entonces, esa generación que entiende que son los que le toca, no por la generación actual, sino por el turno al bate, dentro de ellas está Carlos Amarante Barret, lo que está esforzando al Mingo para que Danilo le ceda a ellos poder y control dentro del PLD. Y por eso viene este predicamento, que estratégicamente para un partido político esto es contraproducente. Y es contraproducente por algo que yo le voy a decir a ustedes y le voy a compartir ahora, que no es lo que ustedes piensan. No. Eso no es contraproducente porque se están debatiendo los trapos sucios de manera pública y que un comité político dijo y que otro va a responderme por ahí. Ese no es el asunto. El asunto es que el Carlos Amarante Barret explotara hacia afuera cuestionando a esos compañeros de su partido que están metidos en el caso Calamar. Lo que pudiera estar provocando Carlos Amarante Barret es una debacle en esos temas de justicia, no al interno del partido. Porque si Jean Alain Rodríguez, que se ha mantenido estoicamente defendiéndose sin involucrar a más funcionarios, ve cómo su partido, que no ha salido a defenderlo abiertamente a ellos, empiezan, miembros de esa organización del tamaño de Carlos Amarante Barret, a atacar a esos compañeros que están involucrados en casos de corrupción como para terminar de hundirlos, pudiera entonces decir, espérate, yo tengo que someterme también, al igual que los que me han jodido a mí, al criterio de oportunidad. Y yo empecé a tirar gente más para arriba. Porque esta gente que está afuera, que se quedó afuera, que no nos han defendido, los que están haciendo ahora, pisándonos las cabezas. No, no, espérense, meten los públicos, vengan. A mí, nada más no era yo, está bien, yo estaba, y estaba fulano, y me engaño, y me mandó fulano, pero en serio. Eso es lo que está provocando Carlos Amarante Barret. Y por ahí es que se va a destapar, por ahí es que se va a ir el caño de destronar a los que están dirigiendo el PLD en este momento. Y eso es lo peligroso para el partido. Ahora, ¿ese peligro para el PLD es un peligro para la sociedad? No, no. Si eso lleva a destapar, que se tiren para adelante los involucrados reales en caso de corrupción, bienvenido sea. Y que caiga todo que te haga caer, que haya robado. Eso sería una purga, un saneamiento. Pero, como les digo siempre, y les exhorto siempre, no se vayan con el amague, y no se conviertan en carne de cañón, dejándose llevar por la cosita que salen ahí a la luz pública. Y que si pasa algo así, y viene esa debacle, entonces ustedes miren hacia eso que lo están exponiendo ahora, cuando eran parte del problema en su momento. Entonces, no se sorprendan ustedes, si antes de que termine el caso Calamar, y antes de que termine el juicio de fondo del caso Medusa, aparecen nuevos testigos, nuevas declaraciones de gente de más nivel y más poder dentro del PLD, y no simplemente empresarios, que quieran hablar con el Ministerio Público, que quieran intercambiar y llegar a un acuerdo favorable para ellos, involucrando a gente que quizás, hasta esta fecha, ni siquiera se hayan mencionado directamente como acusados. Por lo que, de esos layos, uno entiende que están involucrados porque eran jefes de esos jefes que están trabajando para defenderse de estos casos de corrupción que está llevando el Ministerio Público, y que, miren Germán, le ha dado un giro interesantísimo con estos acuerdos, que aunque ella niegue que está detrás de algunos que se están haciendo con juristas de la Comisión de Recuperación, para mí ella totalmente está involucrada y es una estrategia de ella para lograr condena en los juicios de fondo. Recuerden darle me gusta, compartir, comentar, suscribirse y activar la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente y yo lo comparto.